Lamentable final tuvo un quiroguense, pues murió al momento de que su automóvil se estrelló contra un árbol ubicado a la orilla del tramo carretero Morelia-Quiroga, indicaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. El incidente sucedió aproximadamente a las 0 2 horas de este miércoles, en el kilómetro 16 más 400 de la mencionada rúa en el sentido Acapula, en las inmediaciones del entronque de la nueva autopista Páscuaro-Cuitseo y de la entrada al poblado Tacícuaro. Datos obtenidos en el sitio permitieron conocer que el interfecto respondía al nombre de Rafael M., de 48 años de edad, quien quedó atorado en el interior del comentado automotor un Nissan Suru color blanco con matrícula PSY 9407, el cual estaba destrozado de la parte frontal. Los oficiales de la Policía Federal, División Seguridad Regional, atendieron la situación y al ver sin vida al conductor pidieron la intervención de la Procuraduría General de Justicia. De inmediato acudieron al referido lugar los especialistas de la Unidad de Investigación Científica de la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar la escena, en tanto que los agentes de la Unidad de Atención Temprana efectuaron las correspondientes averiguaciones. Los citados peritos criminalistas, apoyados por una grúa, liberaron el cadáver del interior de la cabina donde estaba atorado. Consecutivamente lo enviaron a la morgue para la aplicación de la respectiva necrosirugía.